Hola amigos, en esta oportunidad voy a compartir un manual sobre el manual de depuración de aguas residuales urbanas. Los temas que ustedes verán en este manual son, por ejemplo, ustedes encontrarán lo que son las aguas residuales urbanas, lo que son sus definiciones, características de las aguas residuales urbanas, por ejemplo, caudales, las calidades de las aguas residuales, el concepto de habitante equivalente, y también encontrarán lo que es la depuración de las aguas residuales urbanas, también encontrarán lo que es la línea de aguas, tratamientos primarios, secundarios y terciarios, líneas de loros, lo que es tratamiento de aguas de tormenta. En el cuarto encontrarán, por ejemplo, lo que es el tratamiento de las aguas residuales en las pequeñas aglomeraciones urbanas, las tecnologías no convencionales, por ejemplo, lo que son caudales, calidades. En la parte B encontrarán, por ejemplo, lo que es el tratamiento por aplicación al suelo, encontrando lo que es la introducción, fundamento, esquema de funcionamiento, mecanismos de depuración, eliminación de sólidos en suspensión, de materia orgánica, de nutrientes, de organismo patógeno, de metales, eliminación de trazas de compuestos orgánicos. En el cinco verán lo que son rendimientos de depuración. En el seis, un diseño de los sistemas de tratamiento por aplicación al terreno. En el seis, construcción de los sistemas de tratamiento por aplicación al terreno. En el ocho, puesta en servicio de una atelación de aplicación al terreno. En el nueve, lo que es lo que es un mantenimiento y aportación del sistema de aplicación al terreno. En la parte D verán lo que son ventajas e inconvenientes de los sistemas de aplicación al terreno. Ventajas y los inconvenientes. Y en la parte C verán lo que son filtros de turba. Verán lo que es la introducción, los fundamentos, esquemas de funcionamiento, tratamiento primario, secundario y terciario, mecanismos de depuración, los rendimientos de depuración, los diseños de filtros de turba, la construcción de los filtros de turba, las puestas en servicio de una atelación de filtros de turba, mantenimiento de términos de filtros de turba. Y en la parte D verán lo que son el lagunaje. También verán lo que es introducción, jornamento, lo que es un esquema de desenvolvimiento de elaboración mediante el lagunaje, tipo de lagunas, lagunas anaerobias, facultativas de emodulación, también la microbiología del lagunaje, bacterias, fitoplancton, solplanto, los ventos, los rendimientos de depuración, el diseño del lagunaje, lagunas anaerobias, las facultativas de emodulación, los tipos de diseño que la mostraba ahí. También verán en la parte de verano lo que son humedales artificiales, también verán lo que son introducción, solamento, los tipos de humedales, esquema de almacenamiento, mecanismos de depuración, los rendimientos de la depuración, los diseños de humedales artificiales, también verán lo que son ventajas e inconvenientes de los humedales artificiales. Estoy seguro que a muchos les será de muchos que va a tener este manual sobre depuración de aguas terciarias urbanas. A continuación les voy a explicar cómo ustedes pueden bajar el libro desde este video. Ustedes en la descripción del video van a encontrar una parte que indica, como ustedes ven en la pantalla, descargar manual aquí. Ustedes van a hacer clic en esta opción del applet, le voy a llevar a otra ventana, donde ustedes van a esperar 5 segundos, solamente 5 segundos. Luego le van a hacer una opción que es saltar publicidad, entonces ustedes lo van a ver aquí en esta opción. Y le va a llevar a otra pantalla. Como ustedes ven, ya les dio la opción directa para que ustedes puedan descargar el manual. En este caso me lo voy a llevar a otro tipo de ventana. Si a ustedes le dan opción del descargar, eso sería todo para que ustedes tengan el manual en su PC. Espero que puedan compartir este video y saludos a ustedes y mucho más. Gracias. Muchas gracias.